Hola YouTube! Bueno yo me digo, esto más aquí ¿Recuerdas el de Lego Nichego? Ayer no lo grabé y pues no lo grabé pero... pero hoy es listo, lo grabamos desde ya son a las 7 a las 7 creo que a la noche, yo creo pero... de Lego Nichego si llega la web, pues de forma ya llegó de ayer y entonces pues el Lego Nichego llegó de... pues fue de forma, y pues era Eloy o Jay, ellos dos y bueno, Avatar Eloy y Jay nada más, ellos dos ya se llevó el rey de magos ya se llevó, bueno ya de... pues el Lego Nichego ya llegará Eloy y Nichego enseñará que minifiguras del Lego Nichego y pues minifiguras, dos minifiguras ya dije dije bueno, pues ya vivo de Amandura Kai, Oloy, Jay o Sey no llegó de Amandura tampoco, también Cole, también de Lego Nichego también llegó, y Nia también como... y creo que así que llegó de minifiguras de Lego Nichego pues... llegará Eloy o Jay y en minifiguras que hay ya dirije, como... Llegó aquí en Borma bueno, mi modo pero ya Lego Nichego ya llegó Borma de... pues... ya vimos de Jay, ya vimos de Eloy y pues... ya... vimos de hace... hace años de Lego Nichego en 2020 pero... ya... va a ir a continuar el de YouTube pero... estoy preocupado de YouTube de la ley copa va a ir a continuar... bueno... va a ir a continuar otra vez y... bueno... bueno YouTube... bueno... abajo en los comentarios por favor YouTube por favor toma like y adiós lo siento... y... oye... mi teléfono o que tú quieras YouTube y tú que quieras bueno YouTube adiós... toma like y adiós... bye... bueno... bye... lo siento...